Venom es un extraterrestre simbionte con una forma amorfa semilíquido que sobrevive mediante la unión con un huésped, por lo general humano. Esta forma de vida hace que el huésped reciba poderes mejorados y una fuerza sobrehumana. Venom es uno de los villanos más populares del universo Marvel, tanto es así que lo hemos visto en cómics, videojuegos y películas. En todo internet, diversas personas afirman haber llegado a captar a este mítico villano de Marvel, pues en este video te mostraré 7 Venoms que fueron captados en cámara en la vida real. En China, un grupo de exploradores se encontraban estudiando unas excavaciones, cuando se toparon con una especie de masa misteriosa de color negro, el cual tenía forma de gelatina. Los científicos muy confundidos comenzaron a examinarlo, mientras dicha criatura gelatinosa se encontraba en una roca. Por más que lo trataban de estirar, esta volvía a su forma original, sin saber de qué se trataba realmente. Más tarde, el video fue subido a internet, el cual algunas personas aseguran que tiene la forma del simbionte de Venom. Dime, ¿crees que se trató del simbionte de Venom? ¿O solamente sería algún animal extraño de las profundidades del mar? Número 6. Mientras un hombre se encontraba caminando de camino al trabajo, decide tomar un atajo por un callejón estrecho. Cuando se desplazaba de lo más normal del mundo, el hombre se topa con una figura musculosa de color negro que tenía en el pecho el dibujo de una araña muy similar al de Spider-Man. El hombre logra grabar por tan solo unos segundos, ya que después saldría corriendo, pues asegura que aquel musculoso de color negro no se veía nada amigable. Una vez que el video fue subido a internet, debido a la apariencia, se cree que fue Venom. ¿Tú crees que fue el Venom de la vida real? ¿O quizá solamente fue hecho por un programa de edición? Número 5. En el siguiente video, un sujeto, el cual no pudo ser identificado, asegura que grabó a Venom mientras hacía simbiosis con un hombre. Esto sucedió cuando se dirigía al trabajo por una calle en Estados Unidos. En el video, podemos ver claramente a un hombre corriendo muy deprisa, mientras era envuelto por un tipo de disfraz de color negro que pareciera tener vida propia. Aunque la cámara lo enfoca por tan solo unos segundos, bastó para que mucha gente en internet creyera que pudo tratarse de un avistamiento real de Venom. Número 4. Un padre de familia cuenta que un día se encontraba solo en casa, pues asegura que ese día no fue al trabajo. El hombre decidió poner una cámara grabando en su jardín debido a que empezó a escuchar unos ruidos muy extraños, pues por temor a que entren los ladrones, escondió una cámara en uno de sus árboles. Para sorpresa de todos, la cámara logró captar una criatura de color negro, el cual tenía una lengua muy larga y una boca nada amigable. Tras lo sucedido, se cree que pudo ser Venom, pues las características mostradas en el video sugieren que sí. ¿Será acaso que se trató del mismísimo Venom en la vida real? Número 3. Este video fue grabado por un hombre en su casa. El hombre cuenta que comenzaron a tocar su puerta de una manera muy inusual. Es así que decidió abrir la puerta para saber quién era el que tocaba de esa manera. Cuando se encontraba grabando con el celular, vio que en el vidrio de su puerta reflejaba a un ser de color negro muy similar a Venom. El hombre con algo de miedo abre su puerta lentamente. Número 2. Cuando un sujeto se dirigía por una autopista a bordo de su vehículo, algo le llamaría poderosamente la atención. Hasta tal punto de casi llegar a salirse de la carretera y provocar un accidente. Según el sujeto autor de la grabación, un ser muy misterioso aparece de la nada con un gran salto a toda velocidad y comienza a perseguirlo. El hombre muy asustado decide irse del lugar, pues el supuesto Venom no parecía tener buenas intenciones. Aunque el video tiene una calidad aceptable, muchas personas en internet creen que solo se trató de una persona disfrazada. En cambio para algunos fans de Marvel, piensan que puede ser real. Número 1. El siguiente hallazgo tuvo lugar en una pequeña casa en Estados Unidos. Pues el autor de la grabación cree que llegó a grabar al simbionte de Venom cuando se decidía hacer labores de limpieza, pues al parecer grabó una especie de masa de color negro arrastrándose lentamente. Si observamos la grabación detenidamente, veremos que aquella masa que parece pegajosa se desplaza por el piso, a lo que mucha gente se refirió que pudo ser el simbionte de Venom, el cual estaría buscando un cuerpo donde adherirse. Y eso sería todo, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like, comentar el video que te ha parecido y compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!